Siempre con alguna promoción o lanzamiento para compartir con la teleaudiencia, las expertas de belleza de Peatonal Junín. Buenas tardes, esta semana Farmacia y Perfumería de Peatonal Junín invita a todos sus clientes que se acerquen a buscar su producto de cuidados de la piel. Lancome tiene una promo increíble, una leche de limpieza de 40 ml galateis para todo tipo de piel con su tónico a un precio que no se lo pueden perder. También con ello, importante en este tiempo cuidarse la piel, un protector solar 50 más con un toque de color. Para sentirnos bien con este verano, salen sus fragancias cítricas, florales. El frescor de espíritu de la juventud de hoy es una visión positiva y entusiasta de la vida. Con ello, acompaña Lancome su fragancia Eau como una familia olfativa floral cítrica, Eau d'Azur una familia olfativa floral frutal y Orangerie una familia olfativa floral. Invitamos a todas nuestras clientes que se acerquen a probar su fragancia para este clima.